Esther Calvo, monje de 62 años de edad, quien era una vecina muy querida de Taras de Cartago, tuvo un final trágico en su propia casa. Según versiones de la policía, la adulta mayor resbaló en la cocina y pegó la cabeza contra el piso, perdiendo la vida pese a los esfuerzos de los paramédicos de la Cruz Roja. Gran cantidad de vecinos se hicieron presentes a la casa de la fallecida. Las autoridades que se hicieron presentes a la casa de Esther Calvo confirmaron que se trató de un accidente. Aún así, el cuerpo fue levantado por el OIJ.